Música Gracias a Aliexpress Latam nos enviaron esta consola que vamos a revisar a continuación en los Energeek Unboxing Bueno, estamos viendo acá que es lo que depara esta semana este mes es la consola SF2000 de la empresa DataFrog que nos enviaron esta penguilla consola y en este minuto y medio nosotros te vamos a enseñar a cómo configurarlo porque desgraciadamente viene bastante desconfigurada hay que ser muy sincero pero la consola vale la pena por 10.000 pesos chileno vale totalmente la pena la vemos acá en pantalla es una consola de manos muy parecida a un control de Super Nintendo con una consola con una pantalla IPS que viene con un lector de memoria micro SD y viene con un adaptador para televisión antigua SRT si quieres jugar videojuegos de la manera retro le metimos mano a la consola en qué sentido le cambiamos el sistema operativo que tiene la misma consola gracias a la gente y la comunidad ocupamos un custom firmware para tener mayor estabilidad en los roms de Super Nintendo Genesis, Game Boy Advance y Arcade vamos a la pequeña reseña que te viene a continuación sobre cómo actualizar esta consola para actualizar esta consola es muy sencillo tienes que ocupar el lector micro SD que te viene en la consola sacar el SD descargar el programa TATPOL presionar OS firmware y actualizar el firmware como yo ya lo tengo ya no es tan complicado si quiero cambiar el tema lo puedo hacer directo desde acá si puedo cambiar la música del mismo menú lo puedo hacer desde acá si puedo cambiar el logo de la misma consola lo puedo hacer desde acá o si quiero actualizar el BIOS de GBA lo puedo hacer desde acá si quiero añadir cualquier roms o miniatura lo puedo hacer desde este mismo programa y bueno la consola SF2000 es de DataFrog es bastante buena barata además 10.000 pesos con envío 11.000 pesos cerrado el mejor regalo de navidad y tienes hasta finales de este año para comprarla a este precio si le quieres agregar alguna consola algún control alguna otra cosa te va a salir más pero vale la pena comprarlo para tener tu consola de sobremesa y de mano con los juegos retro que tanto te gusta gracias por ver este Energeek Unboxing nos dejas tu comentario ¿compraste ya la SF2000 de DataFrog? esperamos saber de ti gracias por ver este video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina